un porcentaje que impresiona y tal vez te está pasando a vos en este momento o tal vez conoces a alguien que le está pasando esto te lo leo tal cual casi el 40 por ciento de los casos de violencia de género digital se dan en la red instagram y la mitad son ex parejas es decir ex parejas que aprovechan la red social para la violencia de género digital yo iría un poquito antes de todos estos datos y ahora vamos a sumar a nuestras entrevistadas tenemos claro que es la violencia de género digital sabemos que existe cuál es el límite que podemos hacer si hay violencia de género digital la sumamos a daniela dupuy daniela es fiscal natalia molina es jueza estos son datos del ministerio público fiscal de la ciudad de buenos aires gracias a las dos por estar con nosotros muchas gracias a ustedes un gusto estar aquí con ustedes es la violencia digital tal vez me está pasando y no me di cuenta me estoy enterando en este momento como este como se encuadra digamos como me puedo dar cuenta que estoy siendo víctima de violencia digital la violencia digital es una extensión de la violencia de género tradicional la diferencia es que incluimos las nuevas tecnologías y cómo se dan en qué modalidades más comunes se dan en la difusión de imágenes íntimas difundidas sin autorización en la suplantación de identidad en la creación de los perfiles falsos de instagram de cualquier red social en el hostigamiento digital entonces además de la violencia de género tradicional que puede ocurrir entre parejas entre conocidos se potencia se agrava con las nuevas tecnologías en este caso las redes sociales como les va marufar la saluda y que puede hacer una persona que se da cuenta o que advierte que está siendo víctima de violencia digital y qué pasa con eso después porque digo por ejemplo lo que ustedes decían de suplantación de identidad lamentablemente es algo bastante frecuente pero también es muy frecuente que la denuncia después quede en la nada que nunca se llegue a poder comprobar quién fue el que suplantó la identidad y entonces uno hace la denuncia pero no pasa nada bueno depende dónde en la ciudad de buenos aires coordino una unidad fiscal especializada en delitos y contravenciones informáticas donde llevamos adelante las investigaciones de las suplantación de identidad esta creación de perfil falso por ejemplo que vos acabas de dar el ejemplo el problema aquí no es que la justicia no hace nada el problema es que no está legislado no entró al ámbito penal simplemente tenemos una contravención con una sanción irrisoria que no tiene que ver y es absolutamente desproporcional con el daño que sufre la víctima la mujer o el hombre al ser suplantada su identidad o al haber sido difundida sus imágenes íntimas por eso hoy en estos momentos y justamente para alentar a los legisladores que de alguna manera incluyan todo lo que es la legislación de este tipo de delitos en el ámbito penal y se concientice a la sociedad es que desde el observatorio de cibercrimen y evidencia digital de la universidad de austral estamos estrenando en este mismísimo momento un documental lleno de gente por suerte en donde recreamos y alentamos para concientizar acerca de la violencia digital daniela no somos nada más la juez sí daniela por suerte fue mucha gente fue algún legislador no nos vinieron los legisladores pero si vinieron contaba por favor bueno vayan a zamarrear los lamentablemente vayan a zamarrear lo porque a ver si están matando tantas mujeres y hay tanta casos de violencia de género digital y encima no pueden hacer nada porque no hay legislación está buenísimo en la iniciativa que tienen pero por favor que alguien se mueva con esto porque nos está tapando el agua una cosa que tiene que saber la gente que todas estas conductas que describió daniela son contravenciones en el ámbito de la ciudad de buenos aires pero estas contravenciones no tienen vigencia a nivel nacional entonces por eso comentaba daniela que es tan necesario interpelar a los legisladores para justamente empezar a trabajar en algún proyecto diferente que contemple este tipo de conductas pero ya a nivel nacional y eso también va a ayudar a los operadores del sistema judicial a protejo a proteger de mejor manera las víctimas y con manera más eficiente y eficaz que me consta que la fiscalía de ciberdelitos tiene la potencia como para encontrar o descubrir muchísimas cosas la política cuando por los hackeos por lo que sea ahí sí se interesa mucho y tal vez hoy aquí es cierto que los legisladores no están pero yo estoy segura que esto va a llegar al poder legislativo porque aquí está el presidente del consejo de la magistratura de la ciudad autónoma de buenos aires toda la la plana mayor del ministerio público fiscal de la ciudad autónoma de buenos aires mucha gente del sector privado la oficina de violencia de género de la corte suprema de justicia hay muchos sectores que yo confío nosotras confiamos desde el observatorio y desde nuestro sombrero de fiscal y juezas de operadores del sistema que esto es un granito de arena que va a alentar a través de este documental a través de esta película que va a ser pública para todos ustedes dura media hora nada más pero es concientizar es saber desde qué punto partimos para darnos cuenta qué es lo que hoy sufren las mujeres pero también los hombres que no se trata exclusivamente de las mujeres suplantación de identidad puede ser víctima un hombre de la difusión de imágenes también hay que legislar daniela dupuy fiscal natalia molina jueza gracias por haber estado esta tarde con nosotros y ojalá se haga gracias a ustedes hasta luego pausa